¿Chepito? Sí, papá. Hijo, traen un refresco, por favor. ¿Coca-Cola o qué? ¿Coca-Cola? ¿Lagro o normal? ¿Normal? ¿Del agua o de botella? ¿De botella? ¿Un litro o dos litros? No, ¿verdad, me hago entonces? ¿Natural o mineral? Mineral. ¿Frio o caliente? Bueno, ¿tú qué eres, marica? Activo o pasino. ¿Te vas para el cuarto? Ahorito más tarde. Ya. Me acompaño a morir solo. La voy a salir matando. Con un cuchillo o con pistola. ¡Puta madre! La tuya o la mía. La tuya. La tuya. ¡AA-